No voy a hacer una introducción muy larga porque sé que estáis deseando ver todo este contenido Yo lo estoy deseando un montón, así que vamos a pasar de historias hoy Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, pues como podéis ver, yo fui una de las personas afortunadas, vamos a llamarlo así De las que se hicieron y de las que pudieron comprar el calendario de adviento de PrimorVox Es la primera vez en la historia de Primor y de PrimorVox, sobre todo, que se hace un calendario de adviento de la marca en sí Algunos de los productos ya fueron desvelados, os pasé una lista en vídeos anteriores También en ese vídeo os avisé de que se podía hacer la compra de este producto Así que es muy importante que me sigáis por aquí por YouTube Y diréis, bueno, ahora vas a enseñar el calendario de adviento, muy bien A lo mejor os puede interesar más o menos PrimorVox A lo mejor no os puede interesar para nada el tema de maquillaje o de los productos que contenga Pero al final del vídeo os tengo que dar otra notición Como aquel vídeo que vimos hace unas semanas o hace unos vídeos atrás Que era un vídeo bomba, que he traído bombas Una, en este caso lo considero el contenido del calendario de PrimorVox Y por otra parte, un calendario que nos podemos autohacer Eligiendo los productos que queremos Podemos elegir tres tamaños de calendario de adviento Con las cantidades, con sus precios correspondientes Y os voy a enseñar al final de este vídeo Porque es algo que se acaba hoy Lo he descubierto hace unos días Pero pensaba que aquí en España no lo podíamos hacer Y he descubierto que sí Y encima he estado hablando con el equipo técnico Que me ha ayudado a poder informaros bien de todo Porque había como algunos problemas la web Pero os lo explico al final porque para mí lo importante y lo primordial Es ver el contenido de esta PrimorVox Que me acaba de llegar hace... Os mentiría si os digo que me ha acabado de llegar hace 30 minutos Así que me he ido a duchar rápido, a maquillarme, a peinarme Para tener un vídeo un poco decente Por si venís suscriptoras nuevas Que os quedéis aquí con una persona que sea digna Que no sea un por diosero Que enseñe estos vídeos con el chandal O con el pijama de estar por casa Bien, 30 euros que nos ha costado Vamos a ver todo el contenido No ha venido directamente así Ha venido en su bolsita de plástico Me ha venido por RMV creo Bueno, no lo sé Tampoco importa eso mucho Y lo que sí que importa es un poco como es ya la caja en sí Porque me ha venido un poquito tocada Creo que la podría utilizar para guardar productos o maquillaje Cuando compro maquillaje para enseñaros Una vez lo enseño Tener sitio donde guardarlos Porque ya no me queda a casa Y me ha venido un poco así como tocada Con marcas y tal No sé lo que acabaría haciendo Pero en principio es una caja que Sin más porque realmente por dentro Nos encontramos esto Y así se ve el calendario del viento Dice Feliz Primor Calendario del viento Podrían haber dicho el primer calendario de la historia de Primor Y como os digo, ni lo he abierto todavía Así que vamos a ver el sistema Entiendo que es una caja de estas Que se abre Ah, como un libro quizás Sí, porque por aquí no se abre Vamos a ver este librito Ah, sí Pues muy bien Es como un libro Así, la enciclopedia La enciclopedia de la belleza Y como podéis ver Vienen en diferentes cajitas Con diferentes diseños Y con sus números respectivos Yo sinceramente Primera sorpresa Pensaba que al ser un calendario Tan sumamente loco Recordemos que su precio Es de solo 30 euros Iba a venir en este típico Calendario del viento Como el de las chocolatinas De toda la vida Que cuando abres la casilla Eso ya no cierra Porque es con unos cortes Tienen como unas puertecitas Como el que vimos por aquí de Douglas Tanto el internacional Como el de España Que tenéis en sus vídeos aquí Pues pensaba que iba a ser así Por el hecho de ser Un producto pues tan barato Recordemos que el de Douglas me costó 60 euros Y el de España Unos 64 El internacional me costó Unos casi 100 euros Y venían en ese formato Así que no me esperaba Que venieran separados Por cajitas Y por Esta está al revés Esta no tiene el número Alguien se ha equivocado aquí Os voy a ir sacando Producto a producto Para que lo veamos todo por aquí Y como os digo Y como os decía al principio del vídeo Algunos productos que ya sabíamos Pero muchos de ellos no No sabemos ni qué marca son Ni qué productos son Ni qué cantidad son Así que Estos vídeos son los que me gustan Los que gozo de hacer por aquí en Youtube Si os parece voy a ir por el orden Y como no El primer producto Era el que estaba del revés Es este de aquí Que viene con la cajita del arbolito Y es este producto De la empresa Flor Mar Es el Kiss Me More Lip Tattoo Así que Es un lipstick Entiendo que Con el tema de tattoo A lo que se refiere Es que va a ser Como bastante duradero Y bastante fijo ¿No? Tiene 3,8 mililitros Y este es el tono Que por lo que veo en pantalla Es bastante similar Al real Al que puedo ver yo aquí Con mis ojos Pero ya sabéis que a veces Las pantallas Depende de cómo las tengáis configuradas Los tonos Pasamos al número 2 Me sorprende que las cajitas Tienen como una abertura todas Que no sé exactamente para qué será Pero bueno Ventilao va Pues el siguiente producto Es de la empresa Keras Taste Cada uno como lo quiera llamar Si bien o mal Y es el Resistance Bain Extentionist Keratin Air Antaurin Vienen 80 mililitros de producto Que no está nada mal Y en algunos productos nos pone Que está prohibida su venta Vamos a por el 3 Están bastante bien ordenaditos Quiero decir que no es de estos Que tienes que ir para otro lado Y para otro Cosa que me gusta Porque esto a mí Sobre todo en el momento de YouTube Me hace volver un poco crazy loco Y además una vez los sacas Esto es algo que me parece Que no he visto en ningún sitio Porque sobre todo con los calentarios De atiento de ASOS Por ejemplo Que tenéis alguno por aquí En mi canal Del año pasado Una vez los sacas ya Mucha suerte con el puzle Y si te acuerdas Y yo como de memoria voy mal Y de puzles no hago muchos En mi vida Acababa todo hecho un circo Así que va muy bien Tener como esta guía Sé que son paridas Pero parida, parida Los detalles marcan la diferencia Pasamos al número 3 Que nos viene Este producto de la empresa Son By Me Yo creo que no lo conocía Es el Anti Blemish Serum Así que es un serum Yuja Extract 83% Niacinamida Al 10% Y su tamaño Es de 10ml Dice que es una Clinical Solution Que no es como diogénico Y que está Dermatológicamente testado Pasemos al número 4 Es un nuevo perfume Y a mi me encanta Que vengan estos tamañitos Minis Estoy haciendo colección Los tengo todos en una caja Y sobre todo en calendarios De Adviento Y en cajas de suscripción Que yo por aquí Por el canal Os enseño siempre muchísimas De vez en cuando Caen perfumes Que son en el formato De toda la vida De un tubito con spray Que te dura eso Ni una semana Y después vienen estos Que es verdad Que no los utilizo tanto Porque me gusta Como que tengan El liquidito dentro Pero los estoy guardando Todos en una cajita Y a ver si para navidades Os enseño algunas colecciones Que tengo Ya sabéis que os tengo que enseñar Muchas colecciones de maquillaje Madre mía No veo el momento No veo el momento Pero tendré que hacerlo En alguna ocasión Y creo que también Os enseñaré mis colecciones Porque oye Con la broma Ya llevo unas cuantas Esta es de la BIEBEL Aunque no lo pone así Además Fijaos Muy bien Este calendario de Adviento Por algunos motivos Al final del vídeo Valoramos un poco ¿Vale? Pero me acabo de dar cuenta Que detrás de cada caja Se ha tomado la molestia De explicar El producto Viene el código QR Nos indican incluso Los mililitros Por si no lo ves rápidamente O por si nos vienen En unos tamaños Que ni siquiera una hormiga Lo sabe leer Detalla, detalle Es que detalla, detalle Dice que es el Lancôme De la BIEBEL El Eau de Pecfum En 4 mililitros Así que a partir de ahora Porque nunca es tarde Os voy a leer un poco La descripción de los productos Si os parece bien El siguiente Que es así como chiquitín Porque tengo que sacarlo de aquí Un poco a la fuerza Es de la empresa Es una base de maquillaje Así como más bien Como para probar Es el All Hours Foundation Luminous Matte Base Base de maquillaje De 5 mililitros Su fórmula Acabado matte luminoso Tiene una cobertura modulable Que se adapta A todas las pieles Y prioridades De cobertura ligera a alta Con 24 horas De duración Contra y absorbe El exceso de sebo Y transpiración No sé a las que hayáis pedido Este calendario del viento Qué tipo de piel tenéis Pero a mí un producto Como este me va Súper mega bien Porque justo es el tipo De piel que tengo Número 6 Dice que es el The Color Pen De El Eyeliner Un eyeliner de Mina Es en el tono 482 Que para resumen Es este lila Que por cierto Es un lila Muy bonito Mirad que a mí los colores Y sobre todo Para que sean eyeliners Pues tampoco me gusta Que tengan demasiado color Porque no me lo suelo hacer Imaginaos más de color Pero oye Para festivales Para días De maquillaje más atrevidos Para cualquier día Que te apetezca Darle un poco de rienda Suelta a la creatividad Muy bonito Y Mina últimamente Estoy escuchando valoraciones Y reseñas muy positivas Sobre la marca Vamos al 7 Este pesa un poco Creo que es el que más pesa De los que he cogido hasta ahora Y es este producto de Aven Que yo por cierto Estoy utilizando ahora En mi rutina de skin care De cuidado personal El agua de avena Y me está gustando muchísimo El agua de avena de Aven Que es el de toda la vida Un básico Y la verdad es que Como no he empezado antes Por favor Nos tenemos que informar rápido De las cosas que de verdad Funcionan en la piel Porque Amazing Esto es un limpiador Es la espuma limpiadora Matificante Perfecto De 50 mililitros Espuma limpiadora Y desmaquillante Para ojos y pieles sensibles Normales o mixtas Purifica y elimina Las impurezas Y el exceso de sebo Con un 98% De ingredientes De origen natural Oye Me está gustando un montón No recuerdo Si estos productos Algunos Ya estaban en la lista O no Pero bueno No vamos ni por la mitad Y creo que más o menos Todo de alguna manera O otra Lo voy a medio utilizar Y si no Ya tengo a quien dárselo Porque creo que Otras de las ventajas De comprarnos Calendarios de adviento Ya os lo digo muchas veces Por aquí Es que algunos de los productos Que sabemos que no les vamos A poder dar uso Poderlos regalar O pasárselos a gente Porque oye Está pagado Lo has pagado tú Así que Con ello puedes hacer Lo que te dé la gana Pasemos a este producto Ya os digo que me va a gustar Porque yo estos productos Los utilizo muchísimo en verano Tendría más sentido Utilizarlos en invierno Porque es para tener La piel un poco más bronceada Que tenga un poco más de color Y no se nos vaya A un blanco bastante puro Que es mi caso Todavía no he acabado el proceso Pero mi cara acabará así Aunque os tengo que decir Que tengo una base de maquillaje Un tonito Un tonito Un poquito más alto Que el mío Sé que no tengo que hacerlo Pero me siento mejor Y en este caso Es la autobronceador facial Self-Tamp Purity Face Mist De 14 mililitros Me extraña que no ponga la marca Pero os la digo yo Es Santropeth Que es esta marca de aquí Que es bastante especialista En este tipo de productos Y es una bruma facial Autobronceadora Que aporta hidratación Y un glow natural Se absorbe rápidamente Y proporciona Un acabado bronceado Medio oro Al ser bruma Creo que me da un poco de miedo El tema Que el spray Spraya ropa Y pueda llegar a mancharse No lo tengo muy claro Si eso podría ser una posibilidad En cualquier caso Este tipo de productos Ya sabéis que cada uno Los puede utilizar A su mayor comodidad Yo lo sprayaría en la mano Y al pasármelo Y frotarlo Lo aplicaría en la piel Y sí que es muy cómodo El tema de spray Para no mancharte y demás Pero más miedo me da la ropa O eso O sprayarme cuando no llevo camiseta Que se me ha acabado de ocurrir Y creo que también Es una idea muy buena Hoy estoy muy iluminado Y no solo por la iluminación Sino porque estoy como activo Me encanta que vengan estas cosas Me encantan poder Haceros este vídeo De verdad Como lo disfruto Como lo gozo El siguiente es el número 9 Y nos viene esta cajita Que yo Esperad porque prefiero enseñaros El contenido Si puedo abrirla bien Y si puedo abrirla Por el lugar que toca Pues mejor todavía Entonces es otro perfume Esto me suena mucho Esta empresa Montblanc Se llama Sí Que crack que soy Montblanc Legend Et 4,5 mililitros Y de que es una fragancia masculina De carácter fresco y sutil A la vez que impactante Sus notas combinan Notas frescas Con acordes intensos Y vibrantes Dando paso A su aroma elegante y sensual Va creciendo mi colección De mini perfumitos Y mini fragancias Mmm Sí que es verdad Que huele muy fresco A mí me gustan mucho más Los aromas femeninos Socialmente conocidos así Porque son más dulces Son más sutiles Pero este Sí que está como muy fresco Me recuerda a algo Que he tenido en el pasado Pero pasado, pasado Vamos a por el número 10 Que me encanta que sea el X El número 10 Es este de Biotherm Es un producto bastante pequeñito Es el Blue Retinol Night Serum Facial De 5 mililitros Poderosa innovación Que ofrece Nuestra mayor eficacia renovadora Cada noche actúa Sobre las arrugas La uniformidad Y la calidad de la piel Para revelarla Diariamente más saludable Y joven Vamos al número 11 Y nos viene un producto De Débora Milano Es el 24 Ore Color Power Sombra de ojos Sombra de ojos Resistente al agua De larga duración Y no transfer Tiene una consistencia Gremosa Pero capaz de resistir Incluso en condiciones extremas Viene selladito Así que viene así Con este plastiquito Que nos hace Que el producto No se sigue con tanta facilidad Y voy a pasar Al producto Número 12 Que es el último producto De una De las dos alitas ¿Veis? Ha quedado así Para que yo después Pueda construir otra vez El orden con las cajas Y esto significa Que estamos ahora mismo En la mitad En el ecuador Del calendario del viento De Primor Box 2023 Que recuerdo Que es el primer Oh Adoro Este producto He estado miles de veces A punto de comprármelo En Primor No se como va a funcionar Pero ahora estoy Muy contento De haberlo recibido Viene en 15 gramos Y es el Revolution Makeup Bronzer Reloadette En el tono Take a Vacation Un bronceador en polvo Nacarado Que te dará un bronceado De playa En tan solo una aplicación Realza los tonos Más oscuros de la piel Aceptando un bronceado Natural Estoy tan contento Que os lo voy a estar Swatchar y todo Viene sin celo Cosa que me extraña Viene con celo Ya la decía yo Que guay Evidentemente que yo Os tengo que decir una cosa Tengo muchísimo maquillaje Podría tener mucho más Y hay muchas veces Que tengo que elegir Y elegir el no Porque el sí Ya sabéis que lo elijo Y que ya sabéis Todo lo que tengo por casa Pero en este caso Era un bronceador Que me llamaba la atención Pero es cierto Que me llaman tantas cosas La atención Que no puedo comprármelo todo Ojalá Y ojalá fuera este mi trabajo Y pudiera comprarme todo Y hablaros de todas las marcas De todos los productos De cada marca Pero mi economía Tiene un límite Y el dinero que le dedico Al canal Y a los productos Que os enseño por aquí También tiene un límite Porque Yo también como Este es el producto Se ve precioso La luz creo que le hace Mucha justicia Y luego ya Es cocidito Cosas que Realmente En los bronceadores Coloretes Iluminadores Las cosas así cociditas No me suelen gustar Más que nada Por la textura Creo que cuesta más De coger producto Pero Vamos a darle una oportunidad Bueno El tono es muy sutil Y es verdad que tiene Un efecto como más Eso ¿no? De dar luz De bronceado Que como para marcar Tantas sombras Pero creo que puede ser Muy bonito Y que me puede sentar Muy bien Este producto Me ha encantado Creo que de momento Mi favorito Toda la caja Así que es verdad Que de maquillaje Habíamos visto Más bien poco Venga Vamos a por La otra parte De la caja Vamos a por El número 13 Uñas Postizas Producto que por cierto No voy a utilizar Pero Me alegro mucho De que vengan Los amigos invisibles Porque gracias a esto También Me quito muchas cosas De encima La verdad Son de la empresa Impress Y son las Press on Manicure Dicen que es un Producto que es novedoso Que es novedad Yo tema uñas Estoy muy desvinculado No entiendo nada No sé nada Ni me interesa Es un tema Que a mi Me pasa un poco De largo Cosa que de verdad Menos mal Porque si encima De gastarme El dinero Que me gasto En cajas de suscripción En maquillaje En skin care También me lo gasto En uñas Igual que no me lo gasto Mucho en tema De ojos Tipo sombras Y productos para los ojos Es que quizá Ya no estaría aquí Porque no tendría Donde vivir Pues dice que este producto Es una manicura perfecta En un solo paso Uñas postizas Con adhesivo patentado Las uñas postizas Son seguras Para las uñas naturales Se quitan Sin complicaciones El siguiente producto Es el número 14 Este también pesa Un poquitín Y Uuuu Cueshi Este producto lo tengo Mirad este producto Os lo enseñé Ya sabéis que yo a veces Hago también Un poco de review De reseñas Sobre los productos Que nos vienen En regalos En revistas Es decir Esos productos Que acompañan a revistas Como para darles Un poco más de promoción Que la gente los conozca Que así la revista Pues tiene como ese valor añadido Y nos vino este producto De Cueshi Yo lo tengo en mi escritorio Bueno en mi escritorio no No nos vamos a engañar En la zona donde tengo Un montón de cosas Para probar en un futuro Y es el Cueshi Glow Juice Que por cierto No me ha dado tiempo De probar todavía Este obsequio Que nos vino En las revistas Porque no me ha dado tiempo De agotar los Esto es un serum facial hidratante No me ha dado tiempo De gastar los serums faciales hidratantes Que habían antes De que tú llegaras aquí Así que perdóname Pero hay prioridades De la vida Este tiene muy buena pinta Porque son 30 mililitros Y dice sobre todo Que tiene ácido hialurónico Vitamina C Que te va a dejar Ese efecto Glow Juice Y os voy a decir Lo que indica Dice que gracias A su capacidad Para retener moléculas de agua Hidrata la piel en profundidad Y mejora su elasticidad Además Favorece la creación De colágeno y elastina Mejorando la firmeza De la piel O sea que este producto También creo que es de mis favoritos Sin haberlo probado todavía Pero por lo menos Me da ese hype De buena sensación Y me da como Me da como buenas vibras You know Siguiente producto El número 15 Una colonia más Chiquitita Esta es de Toast Se llama Love Me Que bonita por favor Dime que eres un osito rosa Dime que eres un osito rosa Es un osito rosa Es precioso el detalle de Toast Ahí en el En la parte como del taponcito Este viene en 4,5 mililitros también Se llama Love Me O The Parfum La joya de Toast Para una mujer contemporánea Un perfume único Estoy muy contento Estoy muy contento Los 30 euros mejor invertidos Aunque se acabara Que el calendario al viento Ya estaría contento Pero es que nos quedan muchos productos Porque vamos por el 16 ahora En el número 16 Nos encontramos Esta ampollita de aquí Que es de la empresa Marty Derm Fórmula Es la fórmula diseñada Para eliminar los signos De la fatiga Hidratar y reafirmar Además ayuda a recuperar La luminosidad Y suavidad Reduciendo las imperfecciones Y las uniformidades Ya sabéis que son Ampollitas de estas De un solo uso Su contenido es de 2 mililitros Y os la voy a enseñar Y vamos a confirmar Que solo hay una Sí Solo hay una De estas de romperles el cabezal También tenéis por aquí Esa parte Para poder romper Y después aplicar Como el BB Número 17 Del mismo tamaño Que el anterior La cajita Nos va a venir Un producto de Shiseido Esto sí que me ha sorprendido No sé si lo habíamos visto En la lista aquella Pero es el Vital Perfector Uplifting Unfirming Cream En Ratchet De 15 mililitros Tratamiento premium Que regenera rápidamente La dermis Para un aspecto más Terso y luminoso Mira yo esto No sé lo que va a hacer Pero el precio Los precios de esta marca Son Muy altos Muy altos Mucho Lo aviso ya Que no aviso no es traidor Así que que sepáis Que este producto Ya solo por 15 mililitros Nos ha venido En este calendario de adviento ¿Qué pasa? Yo a mí me apena un poco Yo lo siento Soy un poco empático Con estas cosas Y me da mucha pena Que estéis viendo este vídeo Sin poderos haber hecho Con el calendario de adviento De Primorbox Pero Os tengo que decir Que sigue una promoción abierta En la que os podéis hacer Con seis cajas De las Primorboxes Que hemos visto Desde este mes De octubre Para atrás Todas ellas Sabéis que suelen tener Un precio Que rondan Entre los 11 12 euros Creo que ahora Los nuevos suscriptores Pero podéis haceros Con ellas Por 5 euros El pack son seis cajas Como os digo Cuesta 30 euros Y la división rápida Es que cada pack O sale a 5 euros Es decir Que cada producto De los que vienen ahí dentro Os cuesta menos de un euro Os cuestan céntimos Tenéis ese vídeo Donde os enseño Las cosas que a mí Me han tocado Porque son cajas Que a veces Varían un poco el contenido Esos son los vídeos De los que tenéis por aquí Por el canal Es más Os voy a hacer un recopilatorio En la cajita de descripción Porque hay tantas cosas Que os quiero enseñar Que no va a dar la vida Por aquí abajo Os dejo para empezar El enlace con el vídeo En el que os enseño Las seis cajas Y cómo haceros con ellas Así que también Debajo de eso Os dejo un enlace directo Para que podáis ir a comprar Esas Primorboxes Si siguen disponibles Porque ahora mismo Antes de empezar el vídeo He visto que siguen disponibles Pero mientras lo veáis No sé si se acabarán La verdad es que es bastante jugosito No son cosas tan diferentes Como las que estamos viendo Porque los que somos suscriptores Son cosas que ya nos han llegado Entonces son cosas Que no nos hacen tanta ilusión Pero yo pienso Que si no fuese el suscriptor De Primorbox Me haría mucha ilusión Recibir cosas que no he recibido No sé si me entendéis un poco Por dónde va mi punto de vista Point of view Entonces me da pena Como os decía Que no os podáis haber hecho Con este calendario de adviento Pero está muy bien Que lo veamos Que os enseñe este vídeo Sobre todo que este vídeo Quede para la historia Porque de cara al próximo año Podemos decir ¿Qué vino en Primorbox Del año pasado En el calendario de adviento? Vendremos este vídeo Lo compararemos Y iremos Vamos a confiar en él un año más Y mientras confiamos en él o no Pasamos al número 18 ya Me da penita que se esté acabando esto Uh, wow Me gusta ya simplemente el diseño Ya sabéis que yo no soy Mucho de máscaras de pestañas Esta en concreto Es de la empresa Rimmel London Máscara de pestañas Wonder Extension Black Efecto de extensión De pestañas al instante Volumen completo A prueba de roces Y sin grumos Durante todo el día La verdad es que Solo por llevar el diseño Esto en el bolsito Ya es como precioso Pasemos al 19 Que se ve grandecito Pero poco pesado Cosa que nunca sabemos Que va a pasar Yo nunca sé Uh, pues creo que Muy bien también A ver, es en tamaño Bastante chiquitito y mini Pero la empresa Estamos hablando de Lancome Y es este producto de Lancome Que es el Advanced Genifique Microbiama Serum Antidad De 7 mililitros Para una mirada más saludable Y fortalecida Contiene cafeína Para una piel revitalizada Con ojeras y bolsas reducidas Y arginina Para unas pestañas fortalecidas Y un contorno de ojos hidratado He escuchado hablar muy bien De este producto No sabía que era Para el contorno de los ojos Entiendo que es muy pequeño Pero al ser un producto Para el contorno de los ojos Eso me hace que me guste todavía más Porque ya sabéis Que hasta 15 mililitros Que es el formato usual En el que suelen venir Los contornos para los ojos Nos duran bastante A mí por lo menos Me duran de un mes a mes y medio Utilizándolo mañana y noche Así que Bien 7 mililitros Y además me da la sensación De que va a ser muy liquidito Que es como me gustan a mí Los contornos de ojos Para una aplicación Uh, sí Es liquidito Me gusta Número 20 También chiquitín Ahora queda este chiquitín Y uno más chiquitín Y luego ya pasamos A los que son Como más grandecitos En cuanto a tamaño Y en este Nos viene De la empresa Le Mini Macarón Este producto Que se llama Feel on the go Son 12 Mini nail feels No te vuelvas a quedar Sin lima de uñas Nuestras nuevas Mini limas de uñas Son fáciles de llevar A todas partes Se salvan de cualquier emergencia Oye La verdad es que Os lo voy a abrir Creo que en estos años Que llevo de hacer vídeos en YouTube Jamás me había venido Un producto igual Así que en mi caso Me parece Me parece algo muy novedoso Me parece como muy cute Incluso muy mono Y ahí las tenéis Son 10 12 12 12 limas Así como más portátiles Más para llevar en el bolso Que se ve así como Una cajetilla de cerillas Antigua Muy bien Good Último producto pequeñito Es el número 21 Y que nos vas a contener Número 21 Es algo chiqui Que dice que son 5 mililitros Es de la empresa Colistar Y me gustaría enseñaros El packaging como tal En vez de la caja Es este Se ve así Es en formato goterito Y es del bronceado Natural luminoso Con resultados En menos de una hora Sin riesgo de manchas Y apto para todo tipo de pieles Ideal para un efecto Buena cara Estas navidades ¿Qué? Face Magic Drop Self-Tanting Concentrate Me encanta Es el producto Que habíamos visto Un poco antes Yo creo que este es como Un poco más progresivo Y de larga duración Y este promete Que en una hora Te da como un resultado Así como bronceado Y de buena cara Así que ahora Para las fiestas Y para las navidades No sabes lo bien que me vas Estamos acabando Vamos a por el Antepenúltimo producto Los dos patitos Ay que tristeza más grande Me gustaría que fuese Un calendario infinito ¿Cómo sería eso? Pues bien Es un producto Que es de la empresa Estia Mirad que el otro día Me quejaba de que vinieran Lacas de uñas Pero creo que estas Que son transparentes Si que las podría ir utilizando Para darle como Un poco más de brillo Y más de vida Pero no estoy muy acostumbrado A este tipo de productos Base quad Todo en uno Base de esmalte Que contiene aceite de argán Lo que ayuda a proteger Y a hidratar la uña Prepara y protege Para el esmaltado Fortalece la uña Y alarga la durabilidad Del esmaltado Así que ahí lo tenéis Y es un producto Que viene en un total De 5 mililitros Cosa que En algunos No lo remarcan Penúltimo Es el número 23 La verdad es que Los que son tan larguitos Parece que vayan a ser Productos muy grandes Un full size Que te llega desde el culito Del packaging Hasta arriba de todo Pero realmente luego no Luego no ocupan Es de la empresa Lipson Es este producto de aquí Y dice que es el Lip Butter Bálsamo Labial Mora Que yo por cierto Estas semanas Me he notado los labios Súper secos No sé si lo está pasando ya Que con el cambio de tiempo La luz del sol Que cambia y todo Yo los tengo Hiper mega secos Y ahora sí que sí Tengo que llevar siempre Una cosita de estas En la mochilita Porque es que si no Me siento como que estoy 24-7 Por labios rebozados En arena del desierto Deliciosa fórmula Que cuida y alivia Los labios secos Y agritados Proporcionando una hidratación Intensa Y de larga duración Y protegiéndolos Frente a las agresiones externas Así que ahí tenéis Un producto para el cuidado De labios Y vamos a acabar Yo siempre que acabo Con los calendarios del pinto Con lo que rezo Es que con la gente De marketing Con la gente Que ha pensado En los calendarios De verdad dejen El producto estrello Más fuerte para el final No sé si va a ser el caso Pero así estoy ahora mismo Y esto nunca lo he sabido hacer Me cuesta Y me duele incluso mucho Vamos a ver El último producto De este calendario de adviento Que es el número 24 Y que es Ah bueno De Elizabeth Arden Y además Es un producto nuevo O sea son estas Como empollitas de siempre Estas capsulitas de siempre Que son un producto Ya sabéis que muy icónico de ella Pero Parece ser que es algo Que no habíamos visto hasta ahora Vamos a ver que es Es el serum de ácido y alurónico Ceramín Cápsulas Y vienen 7 unidades Mantiene la absorción Para una piel más tersa Firme y hidratada Este serum sedoso y ligero Combina dos factores esenciales De juventud En una cápsula monodosis Formulado por una potencia máxima Así que Ahí la estáis viendo Voy a sacároslo Para que veáis bien Como es Los paquetitos Y los packagings De Elizabeth Arden Que son una fantasía Y súper elegantes Y delicados Y yo estaría Con este fin Con este producto De Elizabeth Arden Acaba el calendario de adviento De este Primor Box Del año 2023 Cosa que ha sido Novedad Donde las haya Y que quiero saber Sobre todo Por aquí abajo en comentarios Si lo has conseguido Si te gustan los productos Si no lo has conseguido Pero te hubiera gustado O lo tendrás en cuenta Para el siguiente año O si te parece Que los que lo hemos comprado Ha sido un poco a ciegas Porque en esta ocasión No teníamos Ni spoiler De todos los productos Ni alguien que en YouTube Nos pudiera adelantar Nada Íbamos a ciegas Así que hemos sido Unas valientes Y unos valientes Y esto es lo que nos ha tocado No sé si hemos sido Unos pringados o no Yo os tengo que decir Que estoy súper contento Con este calendario de adviento Si me hablarán De el calendario de adviento De Primor Box Para el año 2024 Os digo que Forma parte De mi lista De calendarios de adviento Que tener en cuenta Así que probablemente Será una opción Bastante clara Por muchas cosas Cantidad de productos Diferencia de marcas Diferencia de productos Entre sí Por supuesto Precio del calendario Así que para mí Ha sido un sí rotundo Menos cuatro o cinco cosas Como me pasa En todos los calendarios Todo lo demás Creo que lo voy a utilizar Un montón Y a eso Iba ahora mismo Hablaros de un calendario de adviento Que os voy a dejar por aquí Imágenes Que os tengo que hablar De Goodie Box Y os tengo que hablar De esto Me hubiera gustado Hablaros de esto En otro vídeo Y así tengo pues Más contenido para enseñaros Pero La cosa es que esto acaba hoy Si estás viendo este vídeo Hoy 6 de noviembre Date prisa Porque es que está puesto Para hoy Yo no sé cuánto tiempo Me he dado cuenta ahora Así que bueno Por lo menos os lo digo Y si os da tiempo Hasta las 12 de la noche De haceros con él Yo que estaré contento Goodie Box Ha sacado una cosa Bastante novedosa Que sí que había visto En calendarios O en marcas Que hacen Este tipo de envíos Que forman parte De las cajas mensuales Que hacen pues eso Cajas un poco a tu gusto ¿No? Con tus elecciones O cuando a veces Por ejemplo Incluso Blissim Otras empresas Nos dicen que Que producto queremos Dentro de la caja Si uno u otro Porque lo podemos elegir De forma muy espontánea Y esporádica además Esta vez Goodie Box Ha sacado Tres versiones De calendario de adviento Los tres son De diferentes tamaños Los tres son De diferentes precios Os enseño algunas imágenes Por aquí Podéis ver que uno se llama Beox Christmas Medium Que tiene un precio De casi 40 euros Y puedes seleccionar Dos travel size Y cuatro full size Luego tenéis el Beox Christmas Large Que viene con un precio De 70 euros casi Puedes elegir cuatro travel size Y ocho full size Y después tienes el Beox Christmas X Large Que se acerca a los 120 euros Y que puedes escoger Diez travel size Y catorce full size Este además dice Que tiene un valor total De 2696 euros Yo no sé si esto es así No me ha dado tiempo De hacer el cálculo Porque prefería Haceros el calendario Adviento de Primor Box Y daros esta información Rápida Para que lo podáis Incluso descubrir vosotras Y una vez ya haya Subido el vídeo Editado el vídeo Subido el vídeo Y que lo hayáis visto Ya me pondré Quizá a investigar Un poco más esto Porque creo que Una de las ventajas Que tiene poder hacer Y poder seleccionar Los productos de tu propio Calendario de adviento Es que haces que Muchas de las cosas Que no vas a utilizar No entren Entonces ya es como que Te sale mucho más A cuenta el calendario de adviento Porque todo lo que ha seleccionado Se supone que son cosas Que tú quieres Y que por ejemplo En mi caso No te vienen Es mates de uñas Productos capilares Yo que sé Máscaras de pestañas Productos que no sueles utilizar Tanto en tu día a día Y que sabes que Acabas Acabas siendo un producto Que está de más Entonces creo que es Un concepto muy revolucionario Creo que es un concepto Que molaría Que otras empresas Se sumaran al carro Sé que para ellos Es muchísimo más trabajo Porque tienen que hacer La caja más especializada A tus necesidades Pero que sepáis que esto existe También tienen otra No recuerdo el precio Porque esto No lo he abierto Porque no me ha interesado tanto Que es simplemente El calendario de adviento Libre Y que va a venir un poco Pues ya te lo ponen ellos Que va a ser un poco sorpresa Porque no vas a elegir nada Pero esto ya lo tenemos Pero esto ya lo tenemos En casi todos Así que bueno Ahí os dejo la información No sé si os servirá Lo que me ha pasado con ellos Es que hoy he intentado hacer Mi propio calendario de adviento Y muchos productos No los podía seleccionar Así que es verdad Que tienen un abanico muy amplio Y mucha variedad de ellos Entonces estaba pasando algo Lo he probado por mi ordenador Lo he probado en dos navegadores Y lo he probado incluso por el móvil Y en todos me daban error Así que me he puesto en contacto Con la empresa Y muy amablemente Me han dicho que también Estaban notando Que estaba pasando algo A raíz de mi comentario Es decir que no lo sabían Así que creo que lo han arreglado Un poco por mi culpa Y al cabo del rato Me han dicho que ya estaba disponible Todo otra vez Y lo que me he dado cuenta Es que una vez entrado No están todos los productos Que en un primer momento Podía seleccionar Porque seguramente Lo que estaba fallando la web Es que yo seleccionaba productos Que seguramente Ya no tenían stock Así que es como quedaba ese fallo Así que ahora en principio La web está bien Podéis bichear Completamente todo Yo os dejo por aquí La página de Woodybox Por si queréis ir directamente Después de ver este vídeo Y lo que os tengo que comentar Es que es difícil de encontrar Pero no demasiado Yo por ejemplo Para poder encontrar esto He tenido que entrar En mi cuenta de Woodybox No sé si los que no sois suscriptores No tenéis cuenta Podéis haceros con esto Y después pues te sale Como este mensajito Por aquí ¿Veis? Ahí abajo pone Bioc It's a Premiere Y después eso Te lo pone en inglés No sé por qué No os habrá dado tiempo De traducirlo Y pone Start Building Que significa pues Empieza a construir Tu propio calendario ¿No? Como podéis ver Está el de 6, el de 12 Y el de 24 productos Y no lo pone aquí Pero ya os lo confirmo yo Que hoy día 6 del último día Que os podéis hacer con él Así que Si estabais pensando En tener un calendario de adviento Que os saliera cuenta Porque vais a utilizar Todos los productos que elijáis En este los podéis elegir Y en teoría Los que vais a elegir Son los que vais a usar Así que Me parece muy buen concepto No sé si estáis a tiempo Yo este año Me estoy flipando demasiado Os dije al principio De la época Calendarios de adviento Que no me iba a hacer Tanto es como el año pasado Y yo creo que ya Me ha pasado otra vez Cada año que pasa Marco mi récord Y mi ranking personal Así que no sé Lo que voy a hacer con este Voy a ver qué productos quedan Y qué productos Sí que puedo seleccionar Y quizá a través de ahí Pues haré algo O no Espero que te haya gustado Mucho el vídeo Bienvenidas a todas las nuevas Os tengo que dar Miles miles de gracias Creo que más que nunca Porque en este último mes Somos más de 100 suscriptores Cosa que me ha hecho Explotar la cabeza Así que es verdad Que YouTube Me mueve más los vídeos Cuando estoy más encima De YouTube Cuando estoy más encima De las publicaciones De la promoción Y me encanta Que nos hayamos conocido Que hayáis visto Que este canal Va sobre esto Y que os puede interesar bastante Así que todas las nuevas Que estáis viendo ahora Este vídeo por primera vez O las que no me soléis ver Pero todavía no estáis suscritas Suscribiros a este canal Porque qué locura Sea no estarlo Y activar esta campanita Para que YouTube te avise Siempre que subo vídeo En vídeo de atrás Estamos pasando las mil visualizaciones Cosa que hasta ahora Con una comunidad tan pequeñita Como somos ahora Comparado con gente Que ya sabéis que esto Se ha convertido en su profesión Tela O sea que creo que tiene Bastante mérito Muchas gracias por ese apoyo Y muchas gracias Por todos los likes Que dejáis en los vídeos Que subo En este también podéis dejar like Y sobre todo Os espero aquí abajo En comentarios Para que me digáis Qué os ha parecido Primorbox Porque tengo Muchísimas, muchísimas ganas De saber vuestra opinión personal También os dejo por aquí Mi Instagram Que me llamo igual que en el canal Y que por ahí Os subo siempre contenido Esta alarma Por ejemplo Esta alarma Os la voy a subir ahora mismo Os voy a subir Que he subido vídeo Pero después os voy a subir En una historia aparte Alert Porque es el último día Y para que lo sepáis Así que como podéis ver Por Instagram Os informo de cosas Como de una manera Más recurrente Rápida y directa Y ya está Simplemente os pido Que si este vídeo Creéis que les puede interesar A alguno de vuestros círculos De amistades Familiares O quien creéis Que tiene algún tipo de interés Por el mundo del maquillaje De las cositas así Tipo calendarios de adviento Y cajas de suscripción Que sepáis que aquí estamos Y que le podéis enviar ese vídeo Para que nos conozcamos Todos un poquito más Nos vemos en un vídeo Muy próximamente See you soon